miren un enmascarado aquí en el metro con sus botas y todo me vieron mami abrochame acá miren un enmascarado en el metro un luchador ya lo vieron a ver con sus botas y todo a ver, mejor ver tu capa 3 no al maltrato animal no al maltrato animal ya vieron aquí está el amigo que defiende a los animales de verdad mi nombre es Adrikman, así parezco en tiktok y en insta como el lugar de duque queremos difundir el amor por los animales y hacerlo de esta manera para que las personas se motiven a ayudarlos ayudarnos a difundir este mensaje eso sí el e rojo no es 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 agar bien si